Bueno, buen día amigos, ¿cómo les va? Para mí es un gusto, mi nombre es Emilio Gianelos, me voy a empezar por presentar, y para mí es un gusto, les decía, hacer este video porque creo que estoy colaborando con una escuela de aeromodelismo en La Plata, a través de un amigo que se llama Mauro Dury, que me ha solicitado hacer, no sé, dar un poquito de información de la mucha que hay, yo hago aeromodelismo de toda la vida y para mí es un gusto muy particular, enseñar o compartir lo poco que uno sabe, y entonces cuando Mauro me pide hablar sobre esta categoría que se llama un control, que es una categoría vieja o es de las actividades históricas dentro del aeromodelismo, muy romántica para quienes lo gustamos, nos gusta mucho, no hay medios acá, y entonces, bueno, ¿qué más? Ojalá alguno de ustedes la viva como la vivimos nosotros y la disfrute y se dé cuenta de lo rico que es a nivel conocimientos este tipo de actividad. Hay muchas actividades dentro del aeromodelismo, ustedes sabrán y están enterándose con estos videos, hay planeadores, hay acrobacia, sobre todo lo más visto es radiocontrol y acrobacia. El U-Control tiene su origen muchos años atrás, en el siglo pasado, lamentablemente quería decirlo así, y tiene un porqué cronológico, a ver, muchos años atrás no teníamos la capacidad de tener control sobre la cosa que vuela, mucho menos la electrónica para poder hacer radiocontrol, y entonces lo que primero nació en el aeromodelismo es el vuelo libre, porque primero haya nacido no es primitivo, hoy es muy complejo, pero bueno, era lo que había, un avión de vuelo libre, uno lo ajusta, hace cosas para que aerodinámicamente cumpla una función en vuelo, y luego lo deja libre para que ese avión planee una determinada cantidad de tiempo, una distancia dada, ¿sí?, de acuerdo al requerimiento. Pero bueno, la ansiedad del humano, que quiere tener control sobre la cosa, lo llevó a vincular al modelo con uno, y en ese primer momento lo que había eran cables, o algún elemento que vinculara, pero de manera con cables o hilos, al modelo con uno. De esa forma, la única manera de volar es con uno en el centro y el avión girando alrededor de uno, ¿sí? Así nace el U-Control hoy. Luego vino la electrónica y el radiocontrol, nos permitió tener control sobre los tres ejes de una manera mucho más natural, o por lo menos más parecida a lo que realmente es la aeronáutica hoy. Pero el U-Control, que sigue teniendo esa cosa, parece simple, lo digo entre comillas porque no lo es, de estar vinculado al piloto a través de cables nada más, en realidad lo que sucede es que mete dentro de la escena unos factores aerodinámicos y de fuerzas que no están presentes en otros vuelos y que lo hacen complejo también y muy interesante para quienes lo vemos así. Por ejemplo, las fuerzas centrífugas y los efectos giroscópicos que tienen que ver con un movimiento circular continuo. Entonces, bueno, hago un paréntesis. Entiendo que muchos de ustedes ya conocen algo de aeromodelismo y yo no voy a empezar esta charla para explicarse a la gente que no tiene ningún conocimiento. O sea, quiero decir, lo voy a hacer básico para que se entienda para todos, pero necesitan alguna terminología. Entonces, cuando hablo de momentos giroscópicos, fuerzas, o bueno, espero que la gente que por ahí queda sin ese concepto lo busque aparte, porque es más fácil y más rápido hablar de la manera apropiada. Así que la terminología no la puedo quitar. Pero bueno, les quería comentar. Ahora, en un avión radiocontrol, me voy a usar un modelito aquí, a ver si se ve. En un avión radiocontrol tenemos tres ejes de movimiento, igual que en un avión comercial, de los que nos subimos a bordo. Y se traslada, se traslada en esos ejes de manera lineal. En un avión un control estamos vinculándolos con cables alrededor nuestro y el avión va a girar alrededor nuestro continuamente. Por eso hay un efecto que es el de la guiñada o giro lateral sin alabeo, sino guiñada solamente continua. Y eso nos va a producir otros efectos. Esto es lo que quería comentarles recién. Aquí tenemos un modelo de un control típico, que nació para motor a explosión. Por eso tiene este agujero en la trompa, que nació para un motor a explosión. Pero que bueno, a mí me gusta la modernidad o de alguna manera la electrónica nos permite algunas ventajas en el vuelo. Entonces yo lo modifique para el eléctrico. Y es lo que ha hecho la mayoría de la gente a lo largo del mundo. Este modelo es eléctrico y tiene un pack de baterías de cuatro celdas, bastante potente, reemplazaría lo que sería un motor de seis centímetros cúbicos de alcohol y ricino, motor glow como nosotros lo conocemos. Este es un modelo muy conocido, diseñado por un argentino muy experimentado, de Rosario, a quien lo admiro mucho, y que vuela muy bien realmente el diseño. ¿Cómo puede un modelo un control? Para los que no han visto nunca. Está vinculado con cables, que son dos cables. Esta salida de cables es orientable para que esté alineada con el centro de la veedad del avión y nos dé una guiñada a un lado menor. Y estos cables son lo único que vincula al piloto con el avión. Acá hay unos cablecitos que se van a prolongar 18 metros, en este caso 18,5 metros, con una manija que ahora les muestro, y que por dentro están articulados con un balancing, con una varilla de mando, que mueve la cola y el flap en conjunto. Vale decir que cuando uno baja el otro sube, de manera que tengamos más sustentación en el ala a medida que estamos pidiendo de cabeceo, o viceversa. Entonces el único movimiento posible en un un control es el de cabeceo. Con nuestro avioncito de ejemplo lo ejemplifico mejor. A diferencia de un avión que tiene alerones, elevador y timón, en el loop control sólo tenemos la posibilidad de accionar el elevador. Aquí el flap está como accesorio para amplificar el efecto, pero el único control real que hay es el de elevador. O sea, puede subir o bajar en la periferia de una semiesfera virtual que tenemos alrededor nuestro. Entonces podemos hacer loops, podemos hacer maniobras acrobáticas. Hay distintas clases de un control, a mí me gustaría comentarlas primero. Podemos hacer sólo velocidad, a quienes les gustan los motores, esa es la clase obligatoria. La velocidad o las carreras simultáneas entre pilotos. Podemos hacer escala o podemos hacer lo que me gusta a mí, en este caso de hecho, es un avión acrobático, puramente acrobático. En el loop control, como en el avión radio control, se pondera la precisión en la acrobacia. Entonces la acrobacia de precisión en un control es una clase particular. Y este es un avión, ejemplo de eso, introductorio, pero no tan básico, que funciona bastante bien. La otra mitad de la historia es la maneja que les contaba recién. Acá adentro hay un rollo de cables, y esta es una maneja típica, es la que estoy usando en este avión, que tiene una salida por encima y una por debajo de la mano. Entonces, al mover la mano, mover la muñeca, estamos tirando de un cable y aflojando el otro. ¿Qué es lo que pasa en el ala cuando se mueve la cola? Tirando de un cable y aflojando el otro, yo tengo, en este caso, la posibilidad de subir el avión o de bajar el avión. Este es el vínculo con el avión. Parece sencillo así, planteado. El loop control solo sube y baja. Pero hay un montón de aditamentos que son los que yo quiero transmitirles a ustedes. Primero, en ninguna otra categoría, ustedes van a sentir la fuerza G y la inercia del modelo en la muñeca. Es lo más vinculante al vuelo. Todos los que volamos un control decimos que esto nos da solamente el loop control y lo extrañamos cuando volamos radiocontrol. La vinculación física con lo que está volando. En primer lugar. En segundo lugar, hay unas complejidades aerodinámicas. Y aquí es donde por ahí se les va a complicar a alguno que no lo conozca. Pero el hecho de que el avión esté girando continuamente le imprime al avión una fuerza centrífuga que en la mayoría de los casos es mayor que la gravedad. Vale decir, que yo puedo estar como piloto girando con el avión y en algún momento cortar el círculo con el avión por encima mío y el avión no se va a caer. Porque la centrífuga es mayor que la gravedad y lo tira hacia afuera del círculo. Y de hecho se busca que sea así porque la centrífuga es la responsable de mantener las líneas tensas. Si tuvieran las líneas flojas no tendríamos control. Así que necesitamos que las líneas estén tensas. Pero si hiciéramos que las líneas estén tensas con la nariz hacia afuera perderíamos un poco de potencia sacando el modelo del círculo y no avanzaría. Y si no avanza no tiene velocidad tangencial y otra vez se pierde la centrífuga. Entonces estas singularidades de que lo que uno busca no es lo que uno encuentra hacen que el trimar un avión de un control sea poco intuitivo. Muy diferente que en un avión de radio. Muchas veces uno pone una hélice diferente o quiere lograr un efecto en el timón de cola que produce lo contrario a lo que se buscaba. Ni hablar si nos metemos en la parte complicada aerodinámica como la precesión giroscópica de la hélice o el efecto P de la diferencia de incidencias entre las dos palas. Eso hace que el un control tenga una complejidad para trimarse que a mí particularmente me produce mucho interés y a muchos pilotos. Es muy muy interesante y muy diferente trimar un avión un control que un avión radio control. Ni hablar cuando nos metemos en otra parte de la historia que es quizás lo que le interesa a ustedes porque sé por Mauro que muchos de los chicos que me están escuchando hacen Arduino que es lo nuevo, lo que viene, que es el motor eléctrico en el U-Control. Este responsable que está acá, que es el regulador de voltaje del motor genera de la batería de continua, una batería que tiene nada más que dos conductores si se ve acá, una batería que tira es como una batería de un auto de litio polímero. Da corriente continua pero en la transforma una trifásica por pulsos de frecuencia variable y gobierna un motor trifásico que no tiene escobillas, un motor que no tiene freno. Justamente por eso es tan eficiente. Hasta ahí venimos igual que en cualquier motor radio control. Pero particularmente en los nuevos U-Control lo que se está tratando de hacer es para que en las maniobras acrobáticas no se desaceleren las subidas y no se aceleren las bajadas el motor tenga cierta estabilidad de marcha, digamos ficticia. Un motor libre se aceleraría o desaceleraría de acuerdo al requerimiento. En este motor eléctrico, por culpa de este regulador, le imprimimos un tipo de gobierno en inglés se llama Governor, que hace que las vueltas se mantengan fijas independientemente de la carga externa. Si la hélice se quisiera frenar, este Speed Control lo aceleraría. Y si la hélice se quisiera envueltar más, por una bajada o por un viento a favor este Speed Control lo frenaría. Entonces el Governor es específico para este motor eléctrico de U-Control. Es un Governor de U-Control. Y además tengo un circuitito aparte, que es el que realmente hace la diferencia con la radio que directamente lo que hace es reemplazar a cualquier receptor de radio. Él dice cuando se empieza a volar y cuando termina de volar de acuerdo a un timer electrónico interno. Entonces mi vuelo dura los 5 minutos que debería durar un tanque de nafta de un motor Glow. Anteriormente cuando se volaba con motores Glow, perdón, se sigue volando con motores Glow, pero quienes volábamos con motor Glow lo que hacíamos era graduar la cantidad de combustible para que durara un tiempo determinado. Y jugábamos con las relaciones de tapa de cilindro o de cruce de transfers en el cilindro para lograr la estabilidad de marcha. Bueno, hoy se puede hacer todo electrónicamente ajustando parámetros de la computadora. De hecho este sistema de regulación me permite a mí en el campo con una interfase apropiada jugar con los parámetros en la computadora y lograr la estabilidad de marcha que yo quiero. Si mañana hay viento puedo ajustar un poquito más las revoluciones por minuto. Si mañana tengo que hacer un vuelo solo de prueba puedo ajustar el tiempo de vuelo a hacerlo más corto para probar determinadas cosas. Entonces me parece que hoy es una ventaja y yo particularmente creo que quizás el eléctrico sea un aliciente para los chicos que se están involucrando con el aeromodelismo. Los invito en La Plata, hay un club muy lindo del cual yo fui parte, en un momento fui socio, y sé que están volando un controlling muy asiduamente, y los invito a que lo vean a esto como una actividad que realmente apasiona por las complejidades que les describo. No lo vean como algo primitivo o primero a la radiocontrol. No tiene nada que ver, son cosas separadas. Yo vuelo radiocontrol y no voy a dejar de volar un control porque lo veo no solo diferente sino mucho más nutritivo en otras cosas, en otras cosas. Así que bueno, espero que esta charla apenas introductoria haya servido para darle un poco de luz y cualquier duda por favor, los datos van a estar en el video, no duden en escribirme o consultar. Les agradezco mucho la posibilidad de ser útil con ustedes y felicito a Mauro por el buen trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.